Hola, hola, muy buenos días familia, muy buenos días, son las tres de la mañana, gracias al Señor, trece minutos, muy bienvenidos en esta mañana del día miércoles once de septiembre del año veinticuatro, Dios nos regala una palabra muy linda y una promesa muy maravillosa que dice en Jeremia veintinueve trece, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón, que precioso, cuando usted Dios buscamos a Dios de todo corazón, lo vamos a encontrar hermano, lo vamos a encontrar, solamente necesitamos buscarlo de todo corazón, no se lo olvide de todo corazón, hay que buscar a nuestro Señor, dice la palabra Jeremia veintinueve trece, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y es por eso que Dios nos hace milagros, nos regala milagros, nos da bendiciones muchas veces cuando del corazón le buscamos verdaderamente, así que en esta hora vamos delante del Señor, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón, Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios se manifiesta siempre en nuestras vidas, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón, la clave es buscar a nuestro Señor con todo el corazón, la clave es buscar al Señor de todo corazón, que Dios siempre contesta, Dios siempre está ahí para darnos una bendición, para darnos una respuesta, como nuestro Padre celestial, así que y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis, Rosy García buenos días, hermana Rosita López buenos días, Rosy García muy buenos días, gracias por estar pendientes ahí, hermana Carmencita muy buenos días, hermana Brenda muy buenos días, gloria al Señor que estamos acá en esta mañana, así que gloria al Señor porque las cosas que Dios está haciendo, las cosas que Dios hace, hermana Brenda de Cepeda muy buenos días hermanos, hermana Manuel, gracias al Señor, seguimos acá, verdad, Dios nos ha dado la oportunidad de ponernos de pie, hermana Gilda Ayala, muy buenos días, vamos a conquistar ese milagro, vamos a conquistar esa bendición, verdad, porque oiga lo que dice la palabra en esta mañana, Jeremías 29.13, Jeremías 29.13, Jeremías 29.13, gracias al Señor, saludos, amén, amén, Jeremías 29.13, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón, Esmeralda, buenos días, Esmeralda, buenos días, hermana, bienvenida, que el Señor conteste las peticiones de su corazón, que el Señor conteste esa petición que está en su corazón, Nosotros aquí entre unos por otros vamos a interceder, verdad, pero el milagro va a ser el Señor, nosotros somos oradores, intercesores, que el milagro lo regale nuestro Señor, así que cada uno de nosotros tenemos peticiones, tenemos súplicas que tenemos que hacer delante del Señor, así que en esta mañana vamos delante de nuestro Padre Celestial, que Dios se glorifique, que Dios se manifieste de una manera muy especial, De una manera maravillosa, en cada uno de nuestros corazones, que esta mañana sea una mañana maravillosa para nuestras vidas y para nuestros corazones, gracias por estar pendiente, gracias por tomarse el tiempo y madrugar, verdad, y estar con nosotros a esta hora de la madrugada, todos sean bienvenidos a esta hora, Que Dios nos ha bendecido, que Dios nos ha bendecido, que Dios nos ha regalado para estar en este lugar, así que Dios se glorifique, Dios se manifieste de maneras lindas, de maneras especiales, así que esta mañana sea Dios manifestándose de muchas maneras, sea Dios manifestándose de muchas maneras en nuestra vida y en nuestros corazones, en nuestros corazones, así que bienvenidos, Hermana Lilian Martínez, gracias, gracias, gracias por tomarse el tiempo de buscar al Señor, esta mañana linda y maravillosa, verdad, Jeremia 29.13, Jeremia 29.13, dice la palabra del Señor, y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, así que vamos a iniciar ya esta hora, en este momento, esta hora de oración, que vamos a aprovechar estos minutitos, para que Dios se glorifique en nuestras vidas y en nuestros corazones, que Dios se manifieste de maneras especiales, en esta hora, verdad, todos bienvenidos hermanos, dice, bienvenido, saludos a cada uno, verdad, Jeremia 29.13, y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, Padre, gracias por esta mañana, Señor, que nos regalas, Señor, para reunirnos con nuestros hermanos, Señor, gracias por este favor de la vida, por un día más que usted nos regala, gracias, bendito Señor, gracias, bendito Dios, porque por su gracia y por su misericordia, estamos nosotros de pie, papito santo, podemos abrir nuestros ojos, Padre maravilloso, podemos venir ante su presencia, podemos, Señor, buscar, Señor, ese favor, papito, pero es por su gracia y por su misericordia, gracias, bendito Dios, gracias, Señor, por darnos la bendición, Señor, de estar delante de usted, papito santo, gracias, bendito Señor, a esta hora de la madrugada, nosotros, Señor, nos presentamos, aquí estamos, Señor, mi hermana María Inés, Rosita López, Rosita López, Rosy García, Carmencita Martínez, Brenda Cepeda, Gil Mayala, Señor, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, sea usted manifestándose, bendito Dios, hermana Gilda, gracias, bendito Dios, sea usted glorificándose de maneras especiales y maravillosas, bendito Señor, en cada una de las vidas, bendito Señor, aquí estamos, bendito Señor, Señor, emeralda, Lirian Martínez, papito santo, gracias, bendito Señor, gracias, Señor, de la gloria, por las cosas que usted hace, las que siga haciendo, primero, Señor, el milagro que tenemos, Señor, de abrir nuestros ojos, papito santo, aquí estamos, bendito Señor, en esta mañana, Ronald, bienvenido, hermana Juanita, buenos días, bienvenidos, hermanos, gracias, bendito Dios, por este momento, Señor, que usted nos regala, Señor, para estar ante su presencia, bendito Dios, gracias, Señor, santo, por permitirnos abrir nuestros ojos, bendito Señor, gracias, Señor, de los cielos, gracias, gracias, por este momento, porque amanecimos en nuestra casa, amanecimos, Señor, con nuestra familia, tita, buenos días, hermana tita padilla, gracias, bendito Señor, otros no lo pudieron hacer, papito santo, otros, bendito Dios, ya no pudieron, papito de la gloria, pero usted ha tenido, Señor, misericordia, Señor, de nosotros, papito santo, gracias, le damos, por permitirnos, Señor, venir ante su presencia, Padre Santo, presentarnos delante de usted, Señor, gracias, bendito Señor, por este privilegio que tenemos, Padre Santo, por esta, Señor, misericordia que usted, Señor, ha tenido con nosotros, ha hecho con nosotros, Padre Santo, aquí estamos, bendito Señor, aquí estamos, bendito Dios, con mis hermanos, bendito Señor, con mis hermanas, bendito Dios, buscando ese favor, buscando su rostro, buscando su gracia, buscando su misericordia, aquí estamos, bendito Dios, cuando son las tres de la mañana, veintiún minutos, bendito Señor, esta es la hora más sabrosa, bendito Señor, para dormir, Señor, para que, Señor, nuestro cuerpo descanse, bendito Señor, pero Padre Celestial, a usted se le da lo mejor, papito, no se le da lo que sobra, bendito Dios, por eso, Señor, en esta mañana, aquí estamos, Padre Santo, dándole, Señor, este mejor tiempo, Señor, este mejor tiempo, bendito Dios, para presentarnos delante de usted, Señor, antes de ir a trabajar, antes de nuestras labores, nuestros quehaceres, papito Santo, aquí nos presentamos, bendito Dios, delante de usted, bendito Señor, bendito Señor, para que sea usted, Señor, glorificándose en nuestra vida, en nuestros corazones, Padre Santo, gracias, le doy, bendito Señor, gracias, bendito Dios, por un día más de vida, papito Santo, pero también Señor, no nos podemos presentar delante de usted, papito Santo, bendito Dios, no nos podemos presentar delante de usted, de la manera que, que vivimos, que somos, que pensamos, no Señor, primeramente, Padre Santo, le pedimos perdón, perdón por nuestros pecados, perdón por nuestras ofensas, perdón por nuestros errores, perdón por nuestros pecados, perdón por todas aquellas cosas, Señor, que nuestra vida no es tan bien, papito Santo, gracias, bendito Dios, por un día más de vida, Susana, unos días, hermana, gracias, bendito Dios, por las cosas que usted hace, las que sigue haciendo, bendito Señor, gracias, Señor, de la gloria, gracias por este milagro, Señor, bendito Dios, de un día más, pero Señor, perdone nuestros pecados, perdone nuestras ofensas, perdone nuestros errores, perdone lo que somos y perdone quienes somos, papito de la gloria, sea usted obrando en nuestra vida, Señor, sea usted obrando en nuestros corazones, Padre Santo, por favor, se los suplicamos, Padre de la gloria, que su Espíritu Santo, que su Santo Espíritu, Señor, ministra nuestra vida, bendito Dios nuestros corazones, pensamientos y sentimientos, Carlitos buenos días mi hermano, Carlitos Rivera gracias bendito Dios, gracias Señor de los cielos, gracias por las cosas que usted hace en nuestra vida y las que siga siendo, bendito Dios por favor, bendito Dios glorifíquese Señor, glorifíquese usted en nuestras vidas, en nuestros corazones en nuestros pensamientos en nuestros sentimientos, papito santo, manifiestese usted Señor, como lo sabe hacer, bendito Dios, por favor, Padre Santo en el nombre de Jesús, glorifíquese bendito Señor, glorifíquese papito santo, en cada uno de nuestros seres, Señor por favor, Padre maravilloso oramos, bendito Dios, para que su presencia, Señor sea derramada, Señor, su presencia sea derramada, ahí donde está mi hermano, Señor, sentado a la orilla de su cama, Señor preparándose para ir a trabajar, Señor allí donde está, Señor, te rodillas en la cama, Señor allí donde está, papito santo glorifíquese usted, papito de la gloria por favor, se lo pido, por favor se lo ruego, en el nombre precioso de Jesús, esta mañana Señor, sea usted obrando, bendito Dios, como usted lo sabe hacer, papito santo por favor, se lo pido, glorifíquese Señor, cubra con su sangre preciosa a cada uno de mis hermanos, Señor reprendemos todo espíritu, Señor que quiere estorbar nuestra oración nuestra comunión, Señor su presencia, Señor por favor, en el nombre de Jesús gracias, bendito Dios gracias por escucharnos esta mañana, venimos también Señor, a suplicarle por nuestra familia, papito santo por nuestro hogar, por nuestro matrimonio venimos a suplicar, Señor por la familia, papito santo aquí estamos representando a mamá representando a papá, al hijo la hija, al nieto, la nieta al hermano, a la hermana, bendito Dios por favor, aquí estamos representando bendito Dios, nuestra iglesia también, nuestro ministerio papito, aquí estamos representando bendito Dios, orando intercediendo, Señor por esas personas, Señor que amamos, bendito Dios aquí estamos, Señor bendito Señor aquí estamos representando, Señor a la hija, al hijo, Señor gracias le damos, Señor ahí están descansando Señor, dormidito papito santo ahí están, Padre maravilloso Señor, la esposa el esposo bendito Señor a nosotros oramos intercedemos papito santo queremos suplicarle por ese favor, Señor que usted se manifieste de maneras especiales bendito Señor por favor, en el nombre de Jesús glorifíquese nuestra familia glorifíquese Padre Santo como usted lo sabe hacer Padre maravilloso este miércoles Señor este miércoles 11 de septiembre bendito Señor aquí estamos Señor buscando su rostro su favor su gracia su misericordia como familia papito santo hermanas chicas reales buenos días hermanas bienvenidas sea usted obrando bendito Dios glorifíquese Señor como usted lo sabe hacer Padre Santo glorifíquese Señor como usted lo sabe hacer Señor en cada familia en cada hogar en cada casa bendito Señor ahí bendito Dios en esa necesidad Señor en esa dificultad que se ha presentado bendito Dios en ese sin sabor papito ahí bendito Señor en el estudio del hijo de la hija papito santo en su crecimiento Señor papito de la gloria en el nombre de Jesús glorifíquese Padre maravilloso como usted lo sabe hacer papito en esa casa bendito Dios donde bendito Dios se necesita su presencia bendito Dios por favor papito aquí estamos Señor creyendo papito de la gloria estamos creyendo papito santo lo que usted puede hacer Señor para usted no hay nada imposible Señor usted Señor es el creador de los cielos y la tierra Padre Santo glorifíquese bendito Señor en esta hora de la mañana papito en ese hogar en esa casa Señor vea la necesidad Señor que hay bendito Señor vea la necesidad que hay bendito Señor en ese corazón vacío en ese corazón rebelde en ese corazón Señor que bendito Dios no tiene satisfacción de nada papito de la gloria sea usted llenando con su presencia Padre Santo sea usted llenando con su amor Señor ese corazón Señor para que esas bendiciones se puedan disfrutar bendito Señor en el nombre de Jesús papito Santo dice su palabra Señor y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón Señor Jeremia 29.13 Señor esa palabra que usted nos regala Señor y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón dice su palabra Señor y lo que usted promete lo que usted dice en su palabra se cumple papito esta mañana que estamos buscándole Padre Santo y sabemos que vamos a encontrarle bendito Dios en el nombre de Jesús hermana Rosy Rodeno buenos días hermana sea usted Señor glorificándose bendito Dios en esta hora de la mañana bendito Señor como usted lo sabe hacer Padre Santo glorifique ese Padre maravilloso en esta hora del día papito de la gloria allí Señor vea el corazón vea el alma de mi hermana vea los pensamientos de mi hermano vea Señor sus intenciones vea Señor bendito Dios su necesidad papito Santo vea esa aflicción Señor por favor oramos por la familia bendito Señor sea usted obrando Janet Pérez buenos días hermana bienvenida hermana gloria al Señor gusto de saludarle mi hermana sea usted obrando bendito Dios como usted lo sabe hacer bendito Señor por favor allí donde está la necesidad en esa familia bendito Señor usted sabe Señor que necesidad hay bendito Dios que aflicción hay bendito Señor sea usted Señor manifestándose bendito Señor en el nombre de Jesús glorifíquese Padre Santo como usted lo sabe hacer Padre maravilloso se lo pido se lo suplico porque suyo es el reino el poder la gloria por siempre y para siempre gracias bendito Señor gracias por esta hora gracias Señor por su amor su bondad su misericordia gracias Señor por el privilegio que tenemos Padre Santo por ese privilegio de presentarnos Señor y orar y interceder por nuestra familia Señor por el hogar por el matrimonio bendito Dios por nuestros hijos Padre Santo y nos presentamos esta mañana Señor y decimos las palabras del siervo Job papito de la gloria por si mis hijos han pecado contra ti Dios se han pecado contra ti Padre Santo nosotros pedimos perdón bendito Señor Señor aunque tengan que hacerlo ellos Señor pero nosotros Señor intercedemos como padres que somos Señor bendito Dios intercedemos Señor por la familia papito Santo por las necesidades familiares Señor por ese el pariente enfermo papito Santo glorifíquese Padre maravilloso glorifíquese Padre Santo en el nombre de Jesús a esta hora de la madrugada por las horas 3 de la mañana 30 minutos nuestra familia Señor por la salud de nuestra familia Señor por el bienestar de nuestra familia por esa madre Señor Señor oramos por su salud oramos por ese hijo Señor por el trabajo de la esfuerza bendito Dios para seguir trabajando bendito Señor sea usted obrando Señor en la familia en todas las necesidades en todas las peticiones en todas las súplicas bendito Señor glorifíquese Padre maravilloso en cada familia amén hermana Yanet buenos días sea usted glorificándose bendito Dios como usted lo sabe hacer papito aquí no estamos Señor en una práctica religiosa aquí no estamos Señor en un compromiso cristiano aquí estamos buscando su presencia buscando su favor buscando su gracia buscando su misericordia aquí estamos Padre Santo a esta hora de la mañana bendito Señor delante de usted bendito Señor como Señor muchas veces papito santo bendito Dios aquí estamos Señor Señor no en una práctica Señor religiosa no bendito Dios estamos delante su presencia bendito Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús papito de la gloria glorifíquese bendito Señor glorifíquese Padre Santo como usted lo sabe hacer bendito Señor en el nombre de Jesús Padre maravilloso en el nombre de Jesús Señor por la familia la ponemos en sus manos usted conoce Señor la oración que está saliendo del corazón de mi hermana de mi hermano usted conoce Señor cuál es la necesidad familiar qué es lo que quisiera hacer mi hermana qué es lo que necesita mi hermana qué es lo que necesita mi hermano Señor usted conoce el vacío bendito Dios que hay allí en ese corazón papito de la gloria usted está viendo esa lágrima Señor de soledad usted está viendo esa lágrima de tristeza usted está viendo esa lágrima de desesperación de angustia papito de la gloria usted está viendo bendito Señor sea usted glorificándose bendito Señor por favor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús bendito Dios manifiéste si usted señor Ani buenos días buenos días bienvenida hermana señor sea usted glorificándose Señor como usted lo sabe hacer bendito Dios por favor en el nombre de Jesús glorifíquese bendito Dios en cada uno de los que estamos acá bendito Señor por favor papito santo manifiéste si usted como lo sabe hacer papito maravilloso en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús sea su presencia señor manifestándose en esos corazones dando paz bendito Dios en esa angustia dando una respuesta señor en esa relación señor dando bendito Dios bendito Dios fuerza bendito Dios para seguir trabajando señor hay cansancio bendito Dios bendito Dios hay angustia señor en esa madre en ese padre señor desesperación por cubrir papito de la gloria los gastos bendito Señor oramos por la familia en esta hora bendito Señor oramos Señor por el matrimonio señor bendito Dios por esas fuerzas que hacen falta señor bendito Señor sea usted glorificándose señor en ese en ese Señor en esa madre enferma en ese padre enfermo en ese hijo señor bendito Dios glorifique ese padre santo sea usted dobrando señor en esa necesidad en esa angustia sea usted manifestándose bendito Señor como usted lo sabe hacer padre santo por favor esta mañana la familia la ponemos en sus manos oramos también señor por lo económico padre la gloria lo económico que angustia que entristece señor que abate que señor lo económico señor que desespera bendito Dios sea usted dobrando señor en la economía familiar en la economía personal sea usted dobrando señor por favor proveyendo señor trabajo proveyendo señor clientes al negocio de mi hermano señor proveyendo señor sea usted dobrando bendito Dios sea usted manifestándose como usted lo sabe hacer padre santo por favor se lo pido por favor se lo ruego esta hora de la madrugada señor las tres de la mañana treinta y cuatro minutos señor ahí señor mis hermanos se disponen a trabajar otros ya trabajando padre la gloria glorifique ese bendito señor como usted lo sabe hacer padre santo usted conoce cómo resolver las cosas usted es nuestro Dios usted es nuestro señor usted es nuestro salvador usted es nuestro todo padre santo venimos ante usted padre maravilloso a buscar señor ese favor económico bendito Dios provee a usted señor para esos recibos señor sea usted proveyendo bendito Dios para esas cuotas para esa renta de esa casa bendito Dios pero sea usted proveyendo señor para reparar ese vehículo para comprar ese vehículo para cambiar ese vehículo comprar esa motocicleta señor esa bicicleta esa herramienta de trabajo bendito Dios esa cocina esa refrigeradora ese señor esos muebles bendito Dios sea usted proveyendo papito santo como usted lo sabe hacer padre se lo suplico bendito Dios glorifique ese padre santo a esta hora de la madrugada sea usted proveyendo bendito Dios para bendito Dios para pagar esa deuda impagable bendito Dios que para nosotros es una carga difícil papito sea usted dobrando bendito Dios la economía señor para reparar ese techo reparar esa pared pintar esa casa bendito Dios levantar ese muro comprar ese lote bendito Dios hacer esa casa señor comprar ese apartamento bendito Dios sea usted dobrando señor de los cielos señor santo glorifique ese padre glorifique ese bendito Dios como usted lo sabe hacer señor sea usted manifestándose señor sea usted proveyendo para las necesidades diarias bendito Dios sea usted proveyendo señor ese transporte sea usted proveyendo esa protección señor por favor bendito Dios esta hora de la madrugada padre santo en lo económico señor usted conoce señor bendito Dios que necesidad hay en mi hermano en mi hermana porque está suplicando porque está orando señor sea usted glorificándose bendito Dios se lo pido se lo ruego suyo es el reino suyo es el poder suyo es la gloria por siempre para siempre gracias bendito señor gracias por este momento señor que nos permite presentarnos delante de usted señor un Dios santo un Dios maravilloso bendito señor bendito Dios gracias por ese acceso que tenemos señor por la sangre del cordero por la sangre de Cristo señor por el sacrificio de la cruz del calvario señor nosotros podemos venir señor presentarnos delante de usted señor a suplicarle a platicarle decirle papito santo y gracias por ser ese Dios tan maravilloso paciente señor bendito Dios que no que no señor está fijándose bendito Dios en lo que hacemos padre sino bendito Dios en que lo buscamos papito gracias bendito Dios gracias bendito señor por ser nuestro padre nuestro Dios nuestro salvador y todo bendito señor aquí estamos un día más bendito señor oramos también papito santo en esta hora de la madrugada oramos por la salud bendito Dios por sanidad oramos señor en esta mañana bendito señor por la sanidad señor en mi hermana en mi hermano en esos señor niveles de triglicéridos colesterol glucosa señor oxígeno señor glóbulos blancos glóbulos rojos señor usted conoce bendito Dios el cuerpo de mi hermano de mi hermana señor en el nombre de Jesús para que ponga señor su mano de sanidad papito santo sea usted obrando bendito Dios como usted lo sabe hacer bendito señor en el nombre de Jesús señor glorifique ese padre santo glorifique ese bendito Dios en ese dolor de cabeza ponga su mano de sanidad en esa jaqueca señor por favor papito de la gloria señor en esa en ese señor caí de cabello señor detenga bendito Dios sea usted poniendo su bendición allí señor que no se le caiga el cabello a mi hermana a mi hermano allí bendito Dios en esa en esa caspa en esa alergia bendito Dios ponga su mano de sanidad señor en esos ojitos bendito Dios sea usted dobrando bendito Dios en esa vista papito santo se lo pido se lo suplico padre en esa vista señor que bendito Dios ponga su mano de sanidad señor que no necesite lente bendito Dios ningún tratamiento papito santo en el nombre de Jesús oro bendito Dios por esa sinusitis señores ese entapeado en la nariz bendito Dios por esa garganta por esos bronquios por ese paladar bendito Dios ponga su mano de sanidad en ese cuello rígido señor en ese estrés papito santo glorifíquese bendito señor como usted lo sabe hacer padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús papito santo glorifíquese también bendito señor en esa garganta bendito Dios en ese señor sea usted dobrando bendito Dios por favor bendito Dios en esas encillas en esa muela que duele en ese diente señor por favor en ese tratamiento provea para ese tratamiento señor 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 en los dientes señor ponga su mano de sanidad en esa encilla bendito Dios en lo que mi hermana ha encontrado en su pechito papito de la gloria sea usted dobrando bendito Dios que no sea señor lo que ella está pensando bendito Dios en el nombre de Jesús oramos señor por sanidad en ese corazón que palpita rápido que palpita despacio sea usted poniendo su mano de sanidad bendito Dios en esa arteria señor bendito Dios sea usted liberándola bendito Dios esa arteria bendito señor que están ahí saturada bendito Dios sea usted liberándola señor por favor en el nombre de Jesús sea usted glorificándose Padre Santo en esta mañana en ese colesterol alto bajo señor como sea señor ponga los niveles necesarios bendito Dios sea usted dobrando señor en esa en esa espalda bendito señor en esos cartílagos señor de la espalda la cadera la rodilla bendito señor ponga su mano de sanidad en esa columna vertebral bendito Dios en ese disqueo deslocado bendito Dios vuelva a su puesto para ustedes no hay imposible en esa inflamación en la columna por ese dolor papito santo ponga su mano de sanidad en ese nervio siático bendito Dios ponga su mano de sanidad bendito Dios en ese páncreas en ese hígado señor que funcione señor la perfección señor bendito Dios señor en ese en esos en esos ovarios papito santo en esos ovarios quísticos bendito Dios límpialo señor ponga usted su mano de sanidad en esos riñones papito de la gloria en esa infección señor oramos bendito Dios para que usted bendito Dios pueda señor poner su mano de sanidad en esa infección señor por favor ponga su mano de sanidad en ese en ese señor en ese en ese hígado señor que funcione bendito Dios en ese intestino grueso intestino delgado señor que funcione bendito señor ese dolor en el estómago bendito señor pueda usted dobrando bendito Dios liberando sanando bendito señor sea usted dobrando de maneras especiales lindas y maravillosas bendito señor por favor se lo pido por favor se lo ruego en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús padre santo glorifíquese bendito señor como usted lo sabe hacer papito por favor sana esa cadera esa parte íntima señor por favor ponga su mano de sanidad en ese dolor señor en ese herpes en cualquier parte del cuerpo papito santo sea usted dobrando bendito Dios por favor en el nombre de Jesús señor en esos huesos bendito Dios que duelen sea usted dobrando bendito señor como usted lo sabe hacer papito santo en el nombre de Jesús ponga su mano de sanidad bendito Dios como usted lo sabe hacer en todas las partes del cuerpo que mi hermano mi hermana necesita esa enfermedad que el médico le ha dicho que tiene papito santo yo no conozco señor ni quizás ni pensionarla puedo papito santo pero usted si conoce padre la gloria sea usted dobrando como usted lo sabe hacer por favor glorifique ese bendito señor en la salud de mi hermana señor por esa oración que alguien está haciendo señor intercediendo por un ser querido por mamá por papá sane bendito Dios muestra a mi hermano muestra a mi hermana señor que usted señor usted es real señor usted es verdadero que usted esté escuchando señor por favor en esta hora de la madrugada sea usted dobrando bendito Dios en sanidad señor oramos por los enfermos que están en un hospital papito de la gloria oramos por ellos bendito señor que están ingresados los que están en recuperación señor hermano abrenda señor hermano Felipe bendito Dios le bendecimos en el nombre de Jesús el hermano Carlos bendito Dios señor que ayer fue operado de su vista padre santo le bendecimos también en el nombre de Jesús señor sea usted dobrando bendito Dios como usted lo sabe hacer papito santo gracias bendito señor gracias bendito Dios glorifíquese de maneras especiales de maneras maravillosas señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús papito santo manifieste ese bendito Dios como usted lo sabe hacer padre maravilloso gracias por esta mañana gracias por su amor su bondad y su misericordia glorifíquese siempre bendito Dios glorifíquese siempre padre santo como usted lo sabe hacer padre la gloria por favor en el nombre de Jesús padre maravilloso oramos bendito Dios hermana Miriam Meléndez buenos días hermana bienvenida señor glorifíquese padre santo como usted lo sabe hacer bendito Dios por favor señor por favor padre santo en el nombre de Jesús papito de la gloria manifieste si usted papito santo oramos también en esta mañana por los imposibles papito de la gloria por esos imposibles de cada uno de nosotros papito que para nosotros son cosas imposibles papito santo como sanidad como sanidad del corazón sanidad del alma señor como señor restauración bendito Dios como reconciliación como señor como sanidad bendito Dios como la compra de eso bendito Dios que para nosotros es imposible señor salir de esa deuda papito santo como señor volver el corazón de esa persona papito santo son cosas que para nosotros son imposibles y muchas más bendito señor muchas más señor cosas imposibles que están en la vida de mis hermanos están en nuestra vida papito santo por esas cosas que no podemos resolver papito de la gloria pero delante de usted papito santo usted si puede papito maravilloso por cada uno de los imposibles que cada uno de nosotros tenemos padre bendecimos señor en el nombre de Jesús esta mañana señor nuestra oración señor está siendo escuchada señor está siendo escuchada señor ante su presencia papito santo su palabra esta mañana nos dice señor en jeremías 29 13 y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón señor y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón señor gracias por esa palabra gracias bendito Dios porque usted señor siempre está pendiente de cada uno de nosotros señor bendito Dios porque usted es Dios papito y cada uno de nosotros nos está escuchando a cada uno de nosotros señor está viendo el corazón con que estamos orando está viendo la intención está viendo el alma está viendo señor las lágrimas de cada uno señor gracias por los imposibles por esa deuda impagable por esa sanidad que del hijo de la hija señor que vemos señor imposible bendito Dios por esa sanidad del nieto de la nieta por esa sanidad de mamá de papá por esa sanidad de los huesos bendito Dios por esa sanidad de ese cáncer bendito Dios por esa sanidad de esos ovarios señor para nosotros señor lo vemos imposible papito santo pero usted no bendito Dios usted no bendito señor para usted dice su palabra señor que no hay nada imposible bendito Dios sea usted proveyendo trabajo sea usted es imposible ese aumento salarial bendito Dios bendito señor para nosotros es imposible bendito señor pero para usted no papito santo usted puede señor detener los cielos señor como lo hizo con Josué señor así también señor puede hacer cosas grandes papito nosotros estamos creyendo señor estamos creyendo que usted puede proveer señor para comprar esa casa ese lote para pagar esa deuda de un solo señor usted tiene maneras maravillosas como hacer las cosas papito santo pero usted puede sanar ese corazón te puede sanar señor esa sangre señor esa glucosa alta bendito Dios usted puede hacer que ese páncreas funcione usted puede hacer papito de la gloria que esos riñones funcionen señor usted puede hacer que esa enfermedad salga del cuerpo usted puede hacer señor que el corazón de ese hombre cambie señor usted puede hacerlo papito de la gloria que el corazón de esa persona cambie el corazón de ese hijo cambie bendito Dios pero usted no hay nada imposible señor esa llamada bendito Dios esta mañana puede suceder señor pero usted no hay nada imposible bendito Dios usted puede ser señor que ese hombre salga del vicio bendito Dios que esa persona salga de ese vicio bendito señor en el nombre precioso de Jesús glorifique ese padre sane señor a mi hermano de ese vicio bendito Dios sánele bendito Dios en el nombre de Jesús papito santo se lo suplico señor en esta hora de la mañana usted puede hacer señor que el negocio se multiplique que los clientes señor se multipliquen papito santo en el nombre de Jesús usted puede hacer bendito Dios cosas grandes cosas maravillosas bendito señor y nosotros estamos creyendo señor por eso estamos a esta hora de la madrugada cuando son las 3 de la mañana 48 minutos bendito Dios a esta hora bendito Dios oramos bendito señor bendito Dios por esa por mi hermana Génesis señor por esa aplicación en la universidad señor por esta señorita papito santo bendecimos señor en esta hora en el nombre de Jesús bendito Dios sea usted obrando bendito Dios para usted no hay nada imposible señor oramos señor por mi hermano Vladimir Morales su esposa bendito Dios hermana Dorita papito santo glorifíquese bendito señor en el nombre de Jesús esta mañana ponemos en sus manos bendito Dios guárdale sus corazones su vida dile las fuerzas que necesitan papito santo los ponemos en sus manos bendito Dios en el nombre de Jesús oramos en esta hora señor por mi hermana María Inés señor sea usted glorificado en su salud en su vida papito santo ponemos en sus manos bendito Dios el dolor de su espalda señor sus rodillas papito su cadera sea usted obrando bendito Dios en el nombre de Jesús esta hora de la madrugada padre santo glorifíquese bendito señor como usted lo sabe hacer padre se lo pido se lo suplico en el nombre de Jesús papito santo sea usted obrando en ella escuchando su oración señor que sale de su corazón y a mi hermana María Inés bendito Dios oro por mi hermana Rosita López bendito Dios por sanidad bendito Dios oro padre santo por ella bendito señor ponga su mano de sanidad sea usted obrando señor en esos niveles niveles tricéridos colesterol glucosa sea usted bendiciendo su casa su mamá su papá por sanidad sanidad en ella bendito Dios sanidad en su hermano su hermana bendito Dios glorifíquese en ella papito santo oramos padre maravilloso por sus hijos papito por Oscarito por Helen por Keila por Alexis papito santo glorifíquese señor en la familia de mi hermana Rosy señor mi hermana Ros Rosita López bendito Dios glorifíquese padre santo como usted lo sabe hacer padre por favor se lo pido por favor se lo suplico en el nombre de Jesús señor esta madrugada señor que allí estén mis hermanos recibiendo también esta oración señor por favor bendito Dios a usted obrando bendito Dios en el nombre de Jesús oro bendito señor por mi hermana Rosy García bendito señor glorifíquese padre santo como usted lo sabe hacer en su vida señor usted conoce señor la oración que está saliendo de su corazón la oración que está saliendo de su alma usted conoce señor la aflicción que hay señor en su vida sea usted obrando bendito Dios en esa petición que ella tiene bendito Dios sea usted señor manifestándose bendito Dios como usted lo sabe hacer señor a esta hora de la madrugada sea usted obrando bendito Dios de manera increíble señor en esa necesidad señor gracias bendito Dios Maggie Méndez buenos días hermana bienvenida bienvenida un privilegio muchas gracias sea usted obrando bendito Dios a esta hora de la madrugada bendito Dios en Rosy García papito santo bendiga su familia su casa bendito Dios usted conoce señor que es lo que hay en su corazón en su vida papito glorifíquese bendito señor oro papito santo también mi hermana Carmencita Martínez señor glorifíquese mi hermana señor allí donde está papito santo escuche su oración señor bendígale señor en su matrimonio su esposo sus hijos papito de la gloria usted conoce la oración que está saliendo de su alma bendito Dios a esta hora de la madrugada cuando son las 3 de la mañana 52 minutos sea usted glorificando bendito Dios en mi hermana Carmencita Martínez señor en su familia en su petición su casa bendito Dios sea usted bendiciendo como usted lo sabe hacer papito santo en el nombre de Jesús glorifíquese padre en ella glorifíquese en su vida en su salud señor gracias porque esos exámenes señor salieron bien papito de la gloria gracias bendito Dios a usted la gloria la honra por siempre y para siempre oramos señor por la hermana Brenda Cepeda por su recuperación de su operación sea usted obrando en ella cuidándole bendito señor proveyéndole lo que necesita bendiga a ella a su esposo mi hermano Manuel sus niños Raquelita señor sea usted obrando señor Isaac glorifíquese padre en la familia de ambos bendito Dios glorifíquese padre sea usted bendiciéndole con lo que ellos ellos necesitan señor mi hermana Brenda mi hermano Manuel papito bendiga de sus siervos bendito Dios glorifíquese en ellos bendito señor se lo pido se lo suplico porque suyo es el reino el poder la gloria por siempre para siempre gracias bendito señor manifiestese usted señor en estos siervos bendito Dios oro por mi hermana Gilda hallala bendito Dios esta hora en la madrugada glorifíquese en su vida señor en su salud primeramente bendito Dios bendígale su salud señor como usted lo sabe hacer señor por favor usted conoce la oración que está saliendo de su alma de su corazón de sus pensamientos de sus sentimientos sea usted escuchando esa oración por cada uno de sus hijos bendito sus hijas y su hijo bendito Dios escuche usted la oración señor la oración especial por Carlita señor su esposo y su niño bendito Dios sea usted glorificándose bendito Dios por esta familia señor que pronto bendito Dios esa gloria y esa honra señor siempre será para usted señor que pronto esa bendición señor sea señor allí señor podamos escucharla bendito Dios gracias bendito Dios usted señor usted sabe como lo hace señor bendiga grandemente señora Carlita señor en este este proyecto bendito Dios su esposo glorifique ese padre y mi hermana la oración de mi hermana gilda bendito Dios sea usted obrando bendito Dios escuchándole la oración de esta madre el señor bendígale señor bendígale grandemente en el nombre de Jesús oramos por esmeralda bendito Dios en esta hora de la madrugada sea usted escuchando bendito Dios con esa fe señor con que esta mañana está allí donde está bendito Dios glorifique ese padre santo glorifique ese padre maravilloso sea usted señor escuchando señor sea usted bendiciendo señor en el nombre de Jesús bendito Dios como usted lo sabe hacer bendito Dios glorifique ese bendito señor en mi hermana esmeralda señor denle esa respuesta señor que señor usted señor sabe que ella necesita papito santo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús bendito Dios glorifique ese bendito Dios por favor se lo pido por favor se lo ruego sea usted manifestándose de maneras especiales en el nombre de Jesús oro también señor por hermana Lilian Martínez bendito Dios allí donde está señor de la gloria sea usted glorificándose señor como usted lo sabe hacer bendito Dios en el nombre de Jesús bendito señor por favor bendito Dios manifiéste en ella su salud papito santo por favor Dios de la gloria manifiéste en ella bendito señor se lo pido se lo suplico bendígale su casa su mesa señor sus provisiones que no le hagan falta bendiga cada uno de sus hijos señor René Douglas señor Antonio sus familias señor cada uno de sus nietos y nietas señor glorifíquese padre santo en mi hermana Lilian Martínez sus hermanos su hermana señor bendígale grandemente señor por esa petición especial de mi hermana Lilian Martínez glorifíquese padre por favor se lo pido por favor se lo ruego en el nombre de Jesús papito santo oro por Ronald señor Ronald López señor y rumbo a su trabajo también señor glorifíquese padre cuídele señor en el ir y en el venir señor oramos por su salud padre santo oramos padre santo para que sea usted señor obrando bendito Dios en él señor oro por sus hijas mayores señor oro por su por su hijo señor Ronald oro por su tierna Génesis señor oro por sus padres bendito señor sus hermanos señor su ir y su venir papito santo hermano Ronald López señor sea usted escuchando señor lo que está saliendo de su corazón bendito Dios usted es el que hace milagros señor usted es el que da la respuesta bendito Dios nosotros solamente oramos intercedemos papito santo somos señor hombres con errores y defectos señor pero aquí estamos señor unos por otros señor intercediendo señor bendito Dios con señor con súplicas ante su corazón papito santo sea usted obrando bendito Dios sea usted manifestándose bendito Dios buenos días esmeralda López buenos días bienvenida sea usted manifestándose señor de la gloria como usted lo sabe hacer papito santo hermano Ronald lo ponemos en sus manos en el nombre de Jesús oro también a esta hora de la madrugada por hermana Juanita Rodeno bendito Dios bendiga grandemente señor su vida señor su salud papito de la gloria por favor padre santo glorifique en ella señor y su salud señor se lo pido se lo ruego en el nombre de Jesús papito santo manifieste ese señor en mi hermana señor Juanita Rodeno señor bendiga el señor su vida su salud oro por su esposo por la pronta recuperación señor oro por su casa su mesa bendito señor oro padre santo por cada uno de sus hijos bendito señor usted se glorifique papito santo dele una respuesta bendito señor en el nombre precioso de Jesús sea usted obrando señor en la vida de mi hermana señor Juanita Rodeno bendígale grandemente dele esa respuesta señor que ella necesita señor que ella desea papito santo toque el corazón manifieste si usted señor de la gloria manifieste si usted como usted lo sabe hacer padre santo gracias bendito dios por escucharle bendito dios y gracias por la fuerza señor que le da para estar esta hora de la madrugada bendígale grandemente a mi hermana Juanita Rodeno señor cúbrela con su sangre preciosa y que su santo espíritu la llene allí donde está papito santo oro bendito dios por mi hermana tita padilla bendito dios oro por su salud papito santo sea usted obrando bendito dios a esta hora de la madrugada señor aquí estamos buscándole bendito señor no porque seamos buenos papito santo no bendito dios aquí estamos señor porque usted es bueno bendito dios y porque usted es santo señor porque quien iremos señor si solamente usted tiene palabras de vida eterna aquí estamos señor porque nuestras palabras no son al aire señor porque usted señor es de dios vivo señor que esté escuchando señor que escuche que inclina su rostro y que esta mañana en su palabra señor nos dice y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón gracias señor por esta palabra de jeremías 29 13 señor gracias por esta mañana señor gracias por esa respuesta que usted está dando al corazón señor en el nombre de jesús papito santo oramos por mi hermana tita padilla por su casa su mesa oramos padre santo por su hija licia por su hijo david gracias señor oramos por su hermana ya señor está unido señor bendiga grandemente mi hermana tita padilla señor lo que ella vende señor proveale siempre señor sea usted obrando señor el estudio señor de Alicia señor el trabajo de david papito glorifique ese padre maravilloso como usted lo sabe hacer en el nombre precioso de jesús pongo en sus manos oro señor en esta madrugada también por mi hermana susana castillo glorifique ese padre santo como usted lo sabe hacer bendito dios manifieste ese señor sea usted escuchando señor sea usted señor derramando su santo espíritu allí señor dándole la fortaleza señor señor en el nombre de jesús bendiga de su esposo josefarmín sus hijos señor fermín arón glorifique ese señor en ellos en sus corazones en sus vidas papito santo aquí estamos representando la familia papito santo en el nombre de jesús papito de la gloria bendiga grandemente mi hermana susana castillo señor en ese señor en esas metas en ese proyecto bendito dios glorifique ese padre santo como usted lo sabe hacer gracias bendito dios gracias padre gracias hijo gracias espíritu santo bendiga le su casa su mesa su salud papito santo glorifique ese de maneras especiales lindas y maravillosas esta hora de la madrugada gracias bendito dios por escucharle bendito dios gracias bendito dios oramos esta hora por hermana Ruth castillo señor glorifique ese señor en su sierva su hija bendiga le como madre como esposa como hija señor sea usted bendiciéndole en el ir en el venir el señor en su trabajo en la oficina cúrala con su sangre preciosa vamos por su papá su mamá sus hermanos sus hermanas señor toda su familia glorifique ese padre santo como usted lo sabe hacer gracias bendito dios por su vida señor gracias bendito dios manifieste usted señor de maneras lindas especiales señor por melvin levi ponemos en sus manos bendito dios en el nombre de jesús oro por hermano carlito rivera bendito dios ahí preparándose para ir a trabajar padre santo glorifique ese usted padre maravilloso como usted lo sabe hacer cuide en el ir cuide en el venir señor bendiga le grandemente en su trabajo señor bendiga le grandemente en su venta bendito dios oramos por su esposa hermana lised oramos por su su hija génesis oramos señor por carlito la niña glorifique ese padre santo en su familia señor de la gloria oramos por su padre señor hermano felipe que pronto se recupere de esa operación señor y por toda su familia papito santo la bendecimos la familia de su esposa hermana lised glorifique ese padre santo sea usted escuchando la oración de mi hermano carlito señor bendiga le grandemente en el ir en el venir así como va así como regrese bendito señor sea usted obrando bendito dios sea usted obrando gracias señor por esa operación de génesis señor porque usted ha estado en todo esto señor a usted la gloria la honra por siempre para siempre oramos por hermanas chicas reales bendito dios allá señor en la distancia señor en esta hora de la mañana abráceme hermana señor abrácele allí señor muéstrele señor con su santo espíritu señor que usted está con ella bendito dios con su familia bendito dios sea usted escuchando padre santo lo que ella necesita señor sea usted escuchando la oración que está saliendo de su corazón padre santo bendígale señor de maneras especiales de maneras lindas de maneras maravillosas glorifique a esa señora y mi hermana chica reales su niña su madre y toda su familia usted le conoce mejor papito santo bendígale señor en su trabajo en lo que ella está suplicando señor por favor su corazón lo ponemos en sus manos señor sea usted señor dándole señor una bendición a mi hermana chica reales en el nombre de jesús mi hermana rosy rodeno bendito dios glorifique a ese padre en su sierva su hija señor bendígale como madre como hija como sierva sea usted dobrando bendito dios sea usted manifestándose en ella cúrala con su sangre preciosa ministra con su espíritu santo bendiga su madrecita sus hijas bendito dios cari bendiga su nieta su nieto señor sea usted bendiciendo la familia de karen señor su hogar su matrimonio papito santo por el señor la sanidad de ingrid señor la sanidad de señor bendito dios del niño papito glorifique a ese padre santo como usted lo sabe hacer glorifique a ese padre la gloria en el nombre de jesús en el nombre de jesús señor manifieste ese bendito dios sea usted dobrando de maneras especiales en su casa señor por eso es imposible que ella está orando bendito dios déle una respuesta repito santo en esas metas esos proyectos que ella tiene señor glorifique a ese padre maravilloso se lo pido se lo ruego en el nombre precioso de jesús en el nombre precioso de jesús a usted la gloria y la honra por siempre y para siempre gracias bendito dios esta hora de la madrugada pongo en sus manos a mi hermana janet perez bendiga a mi hermana su hija su sierva bendiga le bendito señor en su negocio ella está trabajando ya bendito señor glorifíquese en ella señor en su vida en su salud señor en sus hijos papito santo glorifíquese señor en ellos cuídele guárdale en el hueco de su mano por su madrecita papito santo bendígale señor la salud de mi hermana janet perez señor la pongo en sus manos bendito dios sea usted glorificándose de maneras lindas y especiales papito santo gracias bendito dios gracias padre gracias hijo gracias espíritu santo la gloria la honra la alabanza y la adoración solo le pertenecen a usted mi bendito señor en el nombre de jesús pongo la vida señor su casa su mesa mi hermana señor janet perez bendito dios glorifíquese padre se lo pido en el nombre de jesús oro por hermana ani carvajal bendito dios glorifíquese padre santo en ella su hija señor bendígale señor cuídela en el ir en el venir rumbo a su trabajo señor dele las fuerzas que necesita bendígale señor con mucha sabiduría señor en su trabajo bendito dios así como en su vida personal papito santo oro por su papá oro por su mamá oro por sus hermanas stefani señor bendito dios y sea usted manifestándose bendito dios su hermanita señor glorifíquese padre mi hermana ani señor sea usted cuidándole el corazón bendiciéndole de manera especial señor sea usted con ella señor en el ir en el venir y úsela señor en el ministerio papito santo bendígala grandemente señor se lo pido en el nombre de jesús en el nombre de jesús papito santo manifiéste si usted padre santo oro bendito dios también mi hermana miriam meléndez bendito dios glorifíquese padre santo glorifíquese bendito dios en mi hermana señor bendígale grandemente allí donde está bendito señor mi hermana miriam señor cúrala con su sangre preciosa llénela con su espíritu santo abrásela señor allí donde está reconoce señor lo que está en su corazón ese dolor señor ese sentimiento bendito dios bendígale grandemente señor sea usted señor comprobándole que usted es un dios real y vivo señor por favor papito santo su espíritu santo la llene en esta mañana señor la fortalezca para lo que ella necesita papito santo usted conoce bendito dios que hay en su corazón en esta mañana que es lo que le está diciendo bendito dios bendígala señor su hija bendito señor ministrala señor como un padre señor abrásela como un padre se lo pido y se lo ruego y por toda su familia señor la bendecimos en el nombre de jesús papito santo la bendecimos con la bendición del cielo señor padre en el nombre de jesús mi hermana magui méndez señor cúbrala con su sangre preciosa sea usted ministrándole señor con su santo espíritu señor allí donde está papito santo a ella su salud su vida sus hijos papito santo su casa su mesa bendito dios sus negocios señor sea usted glorificándose en ella señor bendiga a su hija señor bendígala grandemente sea usted que conoce señor su corazón usted que conoce su alma usted que conoce papito santo lo que ella le está suplicando oramos intercedemos también señor en esta hora de la madrugada señor sea usted dobrando en ella mi hermana magui señor sea usted dobrando en ella señor en su vida en su salud su corazón pensamiento sentimiento papito santo usted conoce señor que lo que en su corazón le está diciendo en esta hora de la madrugada papito santo escúchela bendito dios escuche ese ruego escuche esa súplica que le hacemos bendito dios bendiga mi hermana señor hay un destaque su santo espíritu señor le dé esa fortaleza le dé esa paz le dé esa sabiduría le dé ese señor bendito dios esa bendición esa bendición que ella necesita papito santo dele esa respuesta bendito dios en el nombre de jesús papito santo usted le conoce mejor papito de la gloria que es lo que está saliendo de su corazón glorifique ese padre en el nombre de jesús papito santo en esta hora también oramos señor mi hermana esmeralda lópez bendito dios bendiga mi hermana esmeralda señor glorifique ese padre en su vida su corazón pensamiento sentimiento sea usted obrando bendito dios como usted lo sabe hacer papito santo en esmeralda lópez glorifique ese de maneras especiales de maneras lindas de maneras maravillosas manifieste en ella señor en su casa su mesa señor su salud papito santo lo que usted conoce que está saliendo de su corazón padre la bendecimos en mi hermana esmeralda en el nombre de jesús oro por hermana marina y tabay cúrala con su sangre preciosa ministra el padre santo mi hermana mi hermano manuel su esposo sus hijos señor diego esmeralda memito su mamá su hermano su esposo sus niños señor glorifique ese en mi hermana marinita señor glorifique ese en ella sus negocios papito santo bendígale de maneras lindas de maneras especiales papito santo por favor papito de la gloria en el nombre de jesús en el nombre de jesús manifieste bendito dios en ella por favor se lo pido por favor se lo ruego en el nombre precioso de jesús señor su casa su mesa su ira y su venir le bendecimos sus proyectos sus metas mi hermana marinita lo ponemos en sus manos en el nombre de jesús padre por los que están allí bendito señor que están preparándose para ir a trabajar abordar el bus los que van a manejar señor denle señor las fuerzas señor que el cansancio señor no se vaya a apoderar de ellos señor tengan las fuerzas para conducir señor bendito dios cuídeles en el ir cuídeles en el venir señor sea usted bendiciendo a mis hermanos señor rumbo a su trabajo señor denle las fuerzas señor bendito dios que puedan desayunar almorzar cenar bendito dios por todos los jóvenes que van a estudiar bendito señor oramos padre santo que sea usted glorificándose proveyéndoles para comida el transporte libros separata señor lo que ellos necesiten papito fuerzas inteligencia bendiga a los jóvenes de nuestra iglesia que salen a estudiar la universidad al instituto señor sea usted manifestándose de maneras especiales gracias bendito dios por esta hora gracias por este día gracias por permitirnos señor oramos bendito dios por todo nuestro nuestra lista de señor por todas nuestras hermanos y hermanas señor que siempre oramos bendito dios lo ponemos en sus manos señor gracias por esta mañana cuando son las 4 de la mañana 11 minutos oramos por nuestra iglesia por nuestro taber san juan tepezonte oramos dios para que sea usted señor glorificándose de maneras lindas de maneras especiales papito santo gracias le doy señor oramos por nuestro taber señor que su presencia su espíritu santo sea el que nos conduzca bendito dios sea usted obrando en cada uno de nosotros señor personas imperfectas con pecados con errores señor pero señor que su santo espíritu señor nos guíe señor bendito dios hacia sus pies papito santo donde merecemos estar bendito dios a sus pies papito de la gloria bendiga nuestro taber cada culto cada ministerio señor cada líder señor glorifíquese en ellos en su vida señor gracias señor oramos por nuestros niños por nuestras niñas oramos por aquellos niños que son maltratados por aquellos niños que están sufriendo bendito dios les bendecimos los cubrimos con su sangre detenga esas manos detenga esos corazones señor malos que maltratan los niños papito santo oramos por nuestros 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 adolescentes bendito dios porque a niños y niñas adolescentes señor que no haya confusión en su vida papito santo les bendecimos los cubrimos con su sangre preciosa por nuestros jóvenes señoritas y varones padre les bendecimos cubrelos con su sangre preciosa que tomen las buenas y más sabias decisiones señor bendito dios que aprendan a caminar para luego correr papito de la gloria sea usted cubriéndolos con su sangre señor que se puedan preparar señor que puedan lograr señor sus metas sus sueños señor y luego pensar señor en las cosas ya señor de adultos papito de la gloria señor es nuestra oración por nuestros jóvenes bendito dios guárdelos en el hueco de su mano se lo pedimos señor en el nombre de jesús oramos por nuestros señor adultos oramos por nuestros jóvenes adultos oramos señor por los matrimonios señor de toda nuestra congregación señor oramos por cada matrimonio señor glorifique ese padre no somos perfectos señor cada uno de nosotros tenemos diferentes cualidades errores y defectos señor por favor papito santo glorifique ese señor en cada matrimonio se lo pido oramos por nuestros adultos mayores oramos por nuestros ancianos también señor por cada una de diferentes etapas señor oramos por todos nuestros miembros desde el más tierno hasta el más anciano oramos señor porque cada culto que cada culto su presencia señor no vamos a hacer un ritual no vamos a hacer una práctica cristiana vamos a buscar su presencia señor vamos a rendirnos a sus pies señor como personas imperfectas y pecadoras que somos siempre vamos al culto señor a buscar su presencia papito porque donde más si solamente usted tiene palabras de vida eterna gracias bendito dios por esta mañana bendiga a nuestro pueblo san juante pesontes todos los que habitamos allí señor que todos podamos conocer señor su presencia su rostro que todos podamos señor un día señor rendirnos ante usted papito santo gracias por escucharnos gracias por darnos el privilegio de orar de interceder unos por otros señor gracias por escucharnos bendito dios señor si alguien está dudando si alguien señor está diciendo en su corazón que no es cierto bendito dios visítele señor abrásele y muéstrele señor que usted está allí bendito señor y que usted escuche nuestras oraciones padre gracias bendito dios gracias padre gracias hijo gracias espíritu santo la gloria la honra la alabanza y la adoración le pertenece solo a usted bendito señor en el nombre de jesús nuestro señor y salvador oramos amén amén y amén 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 muchísimas gracias hermanos son las 4 de mañana 14 minutos es un privilegio servirles nos vemos el día de mañana recuerda la oración es de martes a viernes verdad de martes a viernes así que le esperamos el día de mañana si así gusta nosotros aquí estamos para servirle para orar interceder el milagro no viene porque el hermano Melvin ore no el milagro viene de dios hermano viene de los cielos solamente somos servidores solamente somos aquí mis hermanos colaboradores orando intercesores y usted también un intercesor verdad porque estamos orando unos por otros así que sus oraciones verdad la mía por usted y usted por mí nos vemos en el culto hoy a las 6 de la tarde todos sean bienvenidos y los que nos pueden ir a a través de esta misma red social usted puede ver allí dios le bendiga cristo le ama nosotros también tengoστududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud